bienvenidos amigos a un nuevo vídeo pues en este día aquí saludando una vez más aquí una vez más siempre explorando los bellos campos de mi cantón aquí siempre en el departamento de huachapán pues vean qué chulada son lugares que usted que está viendo este vídeo pues no se imaginaba que existían y por ahí andamos siempre en el caballo de hierro en el caballo de acero ahí siempre turisteando conociendo nuevos lugares bueno yo ya más o menos conozco por acá usted que está viendo este vídeo pues primera vez que ve una toma de este lugar una toma de vídeo y ahí se ve un hermoso palo de mango pues grandísimo creo que ya está echando manguitos ya en tiempos como de agosto va a haber muchos mangos y vean lo que me encontré por acá una una especie que no es muy rápida pero que sólo en estos lugares se pueden ver bueno que yo sepa una hermosa tortuguita no te aflijas si no te voy a hacer daño vean sólo ya he visto las este tipo de tortugas vamos a ver qué pasa le pasa a esta cámara que no no me enfoca y sí aquí anda esta animalita que no me esperaba encontrar esta ajá y sos rápida verdad como que no le gustó porque la la levanté unos centímetros del suelo hola animalita no te corras no te va a hacer daño qué creídas la tortuguita yo había visto unas que no vamos a dar que se vaya adiós tortuguita había visto unas que donde lo veía a uno se escondían en su caparazón y esa no mejor salió corriendo no le gustó porque la la levanté un ratito saludos a todos los amigos que están viendo este vídeo muchísimas gracias y por siempre dejar su like y su comentario y yo ahorita ando enginado una moto me viene ligerito y y vean el peligro que ando ahorita esas espinas de iscanal pues muy peligrosas pero uno que ya está acostumbrado a andar en estos campos pues no le teme una espinada de esas y voy a ver si hay algún mango por acá y exacto por allá hay unos cuantos están pequeños son unos pocos que han quedado nada más o no sé si el palo es el que no ha hecho muchos mangos y por aquí hay hay señas de que algún día hubo una casa vean aquí están los horcones madera muy fina esto ya tiene años de estar por acá y está como si lo acaban de poner a ver amigos ayúdenme a a descifrar qué tipo de árboles que usaron acá para madera por aquí está el otro solamente uno está grande ya este era un pilar por acá está el otro el otro y este aquí hay más aquí estaba el otro solo las huellas los rastros quedaron de los antepasados que vivían por acá qué hermoso lugar verdad y este árbol de mango pues creo que se le han quemado las hojas quizás hubo un incendio por aquí y por eso está todo quemado me gusta venir a grabar videos a esta hora porque no molesta la luz del sol les decía en un video la vez pasada exacto el palito de mango se le han quemado las hojas por el incendio que pasó por acá y este voy a ir por aquí escucho que están cantando los grillos a veces no dejan de cantar cuando escuchen que yo voy bueno casi no se escuchan ya al menos los pájaros se escucharon un ratito y vean qué chulada qué chulada como se ve aquí lo verde de los matochos lo verde del mango las piedras muy bonitos esta mata que está aquí es le llaman lengua de vaca le llaman así porque es como carrafosa igual a la lengua de la pinina y vean por aquí las artillas dejaron mango no lo alcanzaron a comer así que ardillitas no andan dejando comenzar a las los manguitos un lugar bastante solitario solamente se va a encantar los grillos los pajaritos es un lugar bastante solitario pero cercano de mi casa aquí ando en un terreno vecino es vecino del terreno que es de los abuelos y por aquí hay una sacatera este es un un potrero nuevo que han hecho unas personas por acá por allá está la piedra amontonada que les mostré en un video anteriormente que olor a la tierra quemada se llega es por esto creo aquí hubo un encendio como les decía y por eso queda bastante quemado todo hasta los árboles se les quemaron sus hojitas así que también van a ver anonas por aquí está un palito de anona o de anono como le llamamos quisieramos llamar disculpen ahí que se me traba la lengua por ratos pero lo importante es las imágenes que van a ver por acá que están disfrutando ahí en casita aquí está una anona miren una anona bebé a ver la vamos a enfocar bien miren que hermosa está la anona bebé están bonitas estas frutas cuando sea el tiempo de las anonas pues ahí le voy a mandar una foto vamos a tomarle una de cerquita a esta que está por acá ahí está la foto y bueno al querer seguir caminando y para allá pues no se le da fin por ahí se escucha una bocina probando sonido desde el el DJ por ahí entonces amigos gracias por haber visto este video hasta el final saludos para todos muchas bendiciones y los vemos a la próxima en un video aquí siempre por el canal de youtube chau 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 Gracias. Gracias.